Mariana Garza cobra derecho de piso por premiaciones en teatro. Ni un año tiene de haberse instituido y los premios metropolitanos de teatro ya atraviesan por una profunda crisis de credibilidad por manejar intereses oscuros por parte de sus creadores y organizadores. La Academia Metropolitana de Teatro es una asociación civil que dice no tener fines de lucro y que fue ideada por la actriz y Mariana Garza y el escenógrafo Sergio Villegas, el cual se desempeña como presidente de la organización. Teniendo exclusivamente un alcance en la Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México, los premios metropolitanos galardonan a 27 categorías, además de tres premios especiales, donde se asegura que los ganadores recibirán un estímulo económico por parte de la misma Academia Organizadora. Tras haberse celebrado la primera ceremonia el pasado 28 de agosto, los cuestionamientos comenzaron a surgir ya que algunos empresarios teatrales se quejaron de que todo estaba amañado, pues nominados y premiados solo fueron producto de una pequeña mafia que quiere controlar el teatro mexicano. Por principio de cuentas, pusieron en duda el papel poco transparente que juega la actriz Mariana Garza dentro de la Academia, pues ella la financió para su creación y puso a su compadre Sergio Villegas al frente de la misma. Pero la extinbiriche no aparece dentro de la mesa directiva, pues al ser productora de teatro habría un abierto conflicto de intereses. Siendo el poder tras el trono, Mariana Garza ha sido señalada por sus colegas de manipular las nominaciones y premiaciones para beneficiar a su grupo, críticas que han sido públicas por parte del actor Jorge Ortiz de Pinedo, quien calificó a los premios y a la misma Academia como una payasada con un ánimo de poder y de lucro desmedido. Lo más cuestionable es el hecho de que una obra o un actor para ser nominado debe pagar entre 30 a 60 mil pesos para ser inscrito en alguna de las categorías, donde una apuesta en escena si quiere participar en todas las nominaciones, en un momento dado tendría que desembolsar varios millones si quiere arrasar en las premiaciones. A cambio de esa cuota de recuperación, la Academia garantiza hasta 250 mil pesos en premios divididos entre todos los ganadores, lo que asegura un negocio redondo para los organizadores y para su creadora y financiadora, Mariana Garza y sus partidarios. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos. Hasta nuestro próximo chacaleo. Gracias.